Bueno, he escrito un pequeño artículo para la revista Blotin, yo creo que es una referencia que puede ser de interés, donde ahí ya han pasado un primer ejercicio donde los informes a través de transparencia eran voluntarios y ya han pasado un ejercicio donde han sido obligatorios y se han presentado en ese último ejercicio obligatorio 25 informes. El órgano supervisor ha hecho una evaluación de los mismos, una valoración de los mismos y yo creo que sí que es una lectura interesante en cuanto a que se pueden trasladar debilidades o insuficiencias incluso en los propios contenidos informativos que hay establecidos en la directiva y en la ley. Es decir, porque, por ejemplo, una descripción del sistema de control interno puede ser insuficiente a la hora de evaluar la calidad del correo de controles de calidad, una mera información o una mera declaración de la satisfacción. Entonces ahí el propio órgano supervisor ya indica o hace entrever que las firmas pueden ir un poquito más allá de esos mismos. Muy bien, en cuanto a normas técnicas de auditoría, la pregunta que hemos recibido es si las normas técnicas de auditoría han tenido siempre el cuerpo, eso lo afirma, las normas técnicas de auditoría han tenido siempre el cuerpo referente a las normas internacionales. Y la pregunta es, ¿esto hará que el proceso de incorporación a las NIA sea más sencillo? Es decir, si eres prevente parece que sí, como todos lo que habéis comentado. ¿Se da? Ah, el área, si te parece. Sí, bueno. Y como he dicho, no lo más. Yo he iniciado, cuando he hecho referencia a las normas internacionales y la complejidad que su adaptación iba a tener para la auditoría individual, por ser que era la auditoría pequeño y llano, he dicho que se va a seguir aplicando y de la misma manera, no se reinventa la auditoría, pero sí que va a haber observado los textos cuya estructura y contenido es diferente a la estructura actual de las normas técnicas que yo considero que eran más amigables seguramente porque lo conocido te resulta más agradable que lo nuevo por conocer, ¿no? Bueno, a mí me parece que tenemos que tener en cuenta que este cambio que se ha hecho ahora con las normas internacionales de auditoría no va a ser tan fuerte como fue la adaptación a las normas del IAS y la multiplicación de las normas generales de la vida. Sin embargo, sí que creo que para los auditores españoles puede resultar extraño en una serie de normas en las que lo que prima es la comprensión, el juicio y la decisión razonada por encima de encontrarnos en la norma una lista de aprobaciones. Realmente, si nosotros revisamos las normas internacionales de auditoría y con lo que vayamos estudiándolas y conociéndolas en oportunidad nos daremos cuenta que no vamos a encontrar ahí en ella un listado de actividades que son obligatorias. Esto significa que la manera de trabajar va a ser diferente y aunque en el fondo estamos acostumbrados a muchas de las cosas que se dicen allí vamos a tener que trabajar de otra manera y yo creo que a los auditores, a la profesión, esto le va a suponer un esfuerzo indudable porque es otra manera de hacer. Hay que razonar más, hay que juiciar más en línea con lo que ya ha supuesto la aproximación o la adaptación a las normas internacionales de información financiera y el nuevo plan. En relación con normas internacionales de auditoría, se plantea y nos concluye de Madrid, ¿en qué medida la asunción de las normas internacionales de auditoría va a suponer una mejora real en la comparación de informe de auditoría entre distintos países? A mí esta pregunta me parece una pregunta muy interesante porque realmente estamos hablando del informe de auditoría, de la comparación de informe de auditoría entre países. El informe de auditoría tiene un especial interés porque es el resultado del trabajo del auditor y es lo que llega a los usuarios. Usuarios que muchos de ellos no tienen conocimientos profundos ni de contabilidad ni de auditoría y de hecho la mayor parte de los informes van dirigidos a los accionistas. Entonces, el que los informes de auditoría sean comparables tiene la ventaja de que efectivamente una persona que quiere tomar una decisión con respecto a la información financiera de una empresa y quiere ver lo que dice el auditor para apoyar en la decisión que va a tomar, está muy bien que esos informes sean comparables porque me da igual que el informe venga de un país que de otro y yo voy a poder entender lo que es igual. La verdad es que yo creo que con las normas internacionales de auditoría sí que vamos a conseguir una mayor comparabilidad porque una de las cosas que me parece más preocupante, incluso los que no están versados en auditoría saben que cuando ven un informe de auditoría o que tienen que irse desalpar a toda opinión. Eso lo sabe casi todo el mundo aunque no entienda mucho lo que se dice ahí. Entonces, el ir al párrafo de opinión y que la opinión tenga salvedad o no tenga salvedad cuando se den las mismas circunstancias, eso es muy importante. Se ha comentado aquí en la mesa que las normas internacionales se suprime la medición expresa al cumplimiento del principio de uniformidad y al tema de las incertidumbres que se ha comentado anteriormente. Entonces, es muy importante saber si esto va a un párrafo de énfasis o a un párrafo de opinión para que las interpretaciones sean similares en todos los sitios. Por tanto, me parece que este es un punto importante. Otro punto importante que me parece también que se introduce con las normas internacionales y que va a ser bueno para los usuarios de los informes es que la norma internacional resalta en que el tema de que se señale muy bien cuál es la responsabilidad de la dirección y la responsabilidad de la auditoría. Y eso está bien porque el que lee sabe un poco cuál es el papel que cada uno juega. Y esto ayuda sin ningún lugar a dudas a que no se produzcan expectativas que luego uno diga y es que tengo expectativas detraudadas porque esperas más de lo que realmente es el trabajo del auditor. Porque hay cosas que corresponden a la responsabilidad de la dirección y si en el informe se deja bien claro, los usuarios ya ven efectivamente qué es lo que tienen que esperar del trabajo del auditor. Me parece algo importante y que estoy convencida de que jugará a favor de la agenda internacional. También se pregunta si las NIA lo tratan de mayor seguridad en las auditorías de grupos internacionales con asociados. Esta pregunta yo creo que ha salido también en la mesa, ¿no? Ha salido del tema de la plena responsabilidad que asume el auditor cuando ahorita las juntas consolidadas con respecto a todas las empresas o los informes de las empresas del grupo. Me parece una pregunta muy difícil de contestar porque yo no tengo muy claro. La pregunta dice que si dotará más seguridad. Yo no tengo muy claro que dote más seguridad. Creo que desde el punto de vista teórico sí que es cierto que el hecho de que el auditor del consolidado revise o tenga información de las auditorías, de las empresas que forman el perímetro, sí que teóricamente es una cosa buena. Pero no tengo claro que esto es una práctica fricción. No lo tengo claro porque depende de muchas circunstancias. Si estamos hablando de un grupo ubicado en 100 kilómetros de la redonda, es una cosa. Si estamos hablando de grupos que evidentemente están esparcidos en un panorama que interviene en muchos países, la situación se complica de manera tremenda. Sobre todo porque veo un peligro. O sea, desde el punto de vista práctico veo un peligro. Y veo que el hecho de que esto sea así, lo que nos puede llevar, nos puede, de momento es todo, suposiciones a una mayor concentración en el mercado. Y eso, lo que teóricamente me parece bien, porque creo que está bien, que todo esté homogenizado, que la información fluya, desde el punto de vista práctico tengo mis reservas. Y lo que veo es que efectivamente nos podemos encontrar con un efecto perverso que puede plantearse. No sé si lo tiene que decir. Yo coincido con lo que dice María Antónia, creo que en los grupos internacionales, con presencia en países, en diferentes países, en diferentes áreas europeas, esto va a producir, yo creo que está produciendo ya, una concentración. Es decir, de que la responsabilidad del auditor, de las puertas consolidadas, recaiga en el auditor principal, esto, sin lugar a dudas, yo creo que se va a traducir en que las firmas van a tener el mismo auditor en todas partes. Porque si no los costes, ahora el índice se disparen, porque el auditor principal va a querer tener eminencias, revisar los papeles de otros ámbitos en otras sociedades. Yo creo que eso, si se está produciendo o si no se produce. Eso es lo que estamos tratando de evitar que se producen. Claro, claro. Lo bueno de anticiparse a los problemas es eso, ¿no? El auditor español, en general, lo que se encuentra es que su papel, el papel que juega en la auditoría de las puertas son responsabilidades, es la de auditor de componente. Rara vez se encuentra la situación, porque también se puede ocurrir en la excesión, de auditor principal de una empresa española, con presencia internacional, que tiene que ir a unidad, auditores de la auditoría de componente, en Chile, en Uruguay, en India, lo normal es que sea el auditor del componente. Y lo que estamos tratando, lo que hemos intentado, es que en la norma se proteja al auditor del componente español, siempre y cuando esté en disposición de cumplir todos los requerimientos. Es decir, que haga el trabajo conforme a la estrategia global de auditoría de las puertas sonar consolidadas, que se ajuste a las cifras de importancia relativa del grupo y del componente gráfica del auditor principal, que trabaje con los exámenes de cualidad homologables, y que así lo establecerán, y que esté en disposición de poder mostrar su papel de trabajo y acreditar que su trabajo es un rol homologable a un trabajo realizado por cualquier otro auditor. Es lógica la tendencia de auditorio de la Madrid de decir, bueno, pues voy a tratar de acrupar, en la medida en que mi auditor de la Madrid tenga presencia internacional, porque pertenezca a una firma internacional de reconocimiento prestigio, pues incluye una de los despachos internacionales, pero ahí hay que continuar con eso que estamos probando. Es complejo, es muy complejo porque, por otra parte, la legislación de cada país es la que es, y en algunos países te exigen cada X años, pues no rotar en los socios, no cambiar la firma, eso también genera en la práctica bastante ruido, en el sentido de que, bueno, tiene que, el auditor principal, tiene que volver a... tiene que empezar otra vez, a explicar ese nuevo, que se tiene que incorporar, el grupo, es complejo, ¿no? Es una tarea... Bueno, pues comparto lo mismo en vuestro totalmente. Yo quizá diferenciaría el problema con el auditor del comando y con el auditor del principal, creo que el problema es totalmente distinto, pero en cualquier caso, podría decir que uno de los argumentos de marketing que se han estado haciendo en las renovaciones este año, en el junio y en marzo, ha sido este, pues yo ya se ha dado... Es decir, me imagino que yo lo sabe porque son grandes profesionales y conocen la realidad perfectamente. Uno de los argumentos que se ha dado para renovar, para adquirir el servicio de auditor del comando es precisamente el que te tienes que auditar. Es más, no se ha dicho como dice la norma, se ha dicho que te tienes que auditar por la misma firma. Y eso se ha vendido públicamente y privado. Bueno, no es así, porque sabemos que no es así, pero desde luego estoy convencido de que quizá en este tema, aunque comparto lo que he dado un tema, es clarísimo, es favorable para la opinión y es desfavorable para el mandado de la auditoría. Bueno, resumirlo en dos palabras. Muy bien. Y ya, en relación con el último bloque temático, sobre la auditoría interna y la nueva ley, en Revolución de Madrid, plantea si cree que la nueva ley de auditoría modifica sustancialmente el papel de la auditoría interna dentro de las empresas. Yo creo que sí, porque cambia, como decía anteriormente, el papel del comité de auditoría en cuanto a que tiene que supervisar el control interno en los sistemas de auditoría interna, también tiene que supervisar la función de auditoría interna, y eso asume, incrementa la responsabilidad del comité. Y el control interno de auditoría se tiene que apoyar en algunos elementos que le den ciertas certezas de que el control interno funciona adecuadamente, tarea que no es fácil. Uno de esos elementos es lo único, es la función de auditoría interna, que tiene un papel relevante, y por lo tanto sí que cambia, porque tendrá que tener los medios necesarios, de recursos materiales humanos, para poder hacer ese trabajo con calidad y eficiencia. En algunos sectores, como por ejemplo los euros, todavía más, porque la directiva de la insolvencia impone todavía más operación. Y en relación a lo que has comentado en tu presentación, en el documento de la CNMV, acerca del control interno, pues bueno, también preguntan si hay algún aspecto que habría de destacar de ese documento. Bueno, este es un documento que es consecuencia de un trabajo de un grupo que ha dado por la CNMV en el principio del año 2009. Yo creo que es un paso importante. Es decir, nosotros en España, este grupo, cuando se reúne, lo primero que hace es analizar qué legislación había en nuestro entorno económico. En España europea, en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, se analizaron todas las normativas que existían en ese momento, y vimos, bueno, que España estaba un poquito rezarada en cuanto al marco normativo porque es una periodo de negación de la CNMV. El grupo crea un documento, que ya es público, que ha publicado a los más grandes grupos de valores. Se plantea cosas muy sencillas, pero que creo que son importantes. Yo creo que son importantes. Primero, ¡Gracias!